Precisamente una conciencia distinta, una conciencia patriótica. Yo, para situarme, ya estoy en lo que decía, pensando en el futuro y en mi consuelo, en lo que decía Gustavo Bueno y defendía acerca de la España metafísica. Para empezar, estoy ahí que me consuela mucho. Pero yo voy a Israel, he ido de cuando en cuando, y ya... ...y a Israel. Entonces, y sé que no pueden defenderse, tienen a la espalda al mar. Que ese es el grito, además, al que les quieren... Sí, del grito al mar. ¿Cómo dice la ministra esto? Sin esa conciencia de nación y de defensa de una idea también, una idea que fue sometida durante mucho tiempo y que ahora ha encontrado su lugar, sin debate sobre si hay que compartir, sino simplemente la defensa, porque si no te matan. Claro, entonces la conciencia nacional es muy fuerte. ¿Pero tú querrías eso para ti, para España? No, 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 yo lo que digo es que... ¿Es una situación como la de Israel? A ti, que seguro que estás concernido, que sientes el problema de Israel cerca. ¿Cómo hacen para defender a Israel ahora? ¿Qué tendría que hacer ahora el Estado de Israel? Yo creo que lo que está haciendo... Es que no le queda otra. Bueno, date cuenta de una cosa, es decir, la autoridad palestina viene de Al-Fatah, viene de un grupo nacionalista. El nacionalismo en los países árabes ha desaparecido, o está desapareciendo. Queda un nacionalismo militar, digamos, en Egipto y en Siria, y nada más. Y además es una situación de aislamiento y de numantino casi, ¿no? Y además ha sido un nacionalismo terrible, por otra parte. Y entonces lo que está en ascenso, digamos, es el fundamentalismo. Turquía, Turquía es fundamentalista. Erdogan, lo ha dicho anteayer, no, pero si jamás es un movimiento de resistencia. No, oiga, es que es yihadista. No, no, es un movimiento de resistencia. El pueblo resiste. Erdogan es de un partido integrista. O sea, que quiero decir, es yihadismo más suave. Entonces, uno de los principios del yihadismo es que todo lo que ha sido dar al islam, es decir, la casa del islam, tiene que ser recuperado, si ha sido, digamos, parte del territorio usurpado por otro pueblo con una religión distinta. Lo mismo pasaría en Israel, si Israel en vez de ser un estado judío fuera un estado de mayoría cristiana, como pasó en Armenia. En Armenia, digamos, en la Armenia, Siria, ha desaparecido, digamos, la población cristiana. Se han ido, los han echado. Algunos los han matado, obviamente. Los turcos empezaron matándolos, ¿no? Pero masivamente. Pero entonces, la situación de Israel es, bueno, Israel tiene ya una población de 6 millones, heterogénea. Por sí misma, si no tuviese una presión exterior, estaría peor que nosotros en este sentido, con estos odios internacionales entre las naciones y sectarios. Pero no, como hay una presión desde el exterior, todos son israelíes. Ahora, hasta los chicos ortodoxos que antes no iban al ejército, quieren entrar en el ejército, porque saben que se la juegan. Entonces, esto es una cosa que me decían el otro día, digamos, la embajadora me decía, muy emocionante, porque están volviendo, digamos, estos chicos que se han ido de mochileros por ahí, estaban con sus primos argentinos y tal, no, están volviendo a Israel. Están volviendo a Israel y se están alistando, porque dicen, bueno, claro, nos estamos juzgando, nuestro país, nuestra identidad, etcétera, etcétera. Israel es la última nación. Prefiero esto segundo que lo primero que comentabas, esa Europa plácida que... Claro, no, no, pero quiero decir, pero la Europa plácida, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Queréis volver a ser una nación? Pues es que Israel se ha convertido en una nación. Eso lo decía Borges, serás un israelí, serás un soldado, no tendrás más leches que esto. Oye, y tú al judaísmo, ¿cómo te acercas? ¿Cómo me acerqué? ¿Desde la vista intelectual, de la vista de fe, de cómo ocurre? Bueno, es que el judaísmo no es exactamente ahí, nos meteríamos en un campo muy difícil. El judaísmo yo creo que no es una religión, es una especie de contrarreligión curiosa, que en el judaísmo lo más importante es la ley, el judaísmo es un sistema de pensamiento nomocéntrico. Entonces Dios es una especie de garante de la ley, es decir, no hay una fe, es decir, hay un concepto que en español se suele traducir por confianza, que es jaemuná, pero jaemuná no es la confianza, jaemuná, diríamos, es un poco, diríamos, la hipótesis. La hipótesis es, para explicar la ley tienes una hipótesis que es Dios. ¿Es importante la hipótesis? No, lo más importante es la ley. Había un rabino que todos habréis leído, supongo, que se llamaba Frank Kafka, era un señor de Praga que escribía novelas, esta es la metamorfosis y el proceso. Entonces en el proceso él tiene un cuento estupendo que se llama El guardián ante la ley. El guardián ante la ley es la historia de un campesino que llega al palacio de la ley porque quiere conocer la ley. Entonces hay un guardián que está en la puerta y le dice, no, esto no es para ti de momento, no entras, espera, igual puedes entrar en algún momento, pero de momento no entras. Se sienta en la puerta, van pasando los días, los meses, los años, el campesino va envejeciendo y ya cuando está a punto de morir el guardián dice, esta puerta estaba hecha para ti, me hiciste caso y no quisiste entrar, te jodes. Bueno, a mi juicio, el guardián ante la ley es Dios. Si tú te fijas y te obsesionas con Dios, no entrarás jamás en el palacio de la ley. No entrarás en la ley. Entonces el judaísmo es algo distinto. El judaísmo es lo que eran las religiones que eran las religiones sacrificiales del entorno, que sacrificaban prisioneros de guerra, niños que echaban a los baales, etc. Israel suprime los sacrificios humanos. Es una sociedad que en principio puede ser un poco como todas, cazadores de recolectores y tal, pero que no quieren ese mundo de teocracias y de imperios. Entonces quieren que les dejen un poco en paz a su aire y sobre todo, si los egipcios tienen ídolos hasta debajo de la cama, en Israel no hay ni una sola imagen de Dios. Además empieza la ley diciendo que no harás imágenes de Dios, la ley del Sinaí. Allá donde hay una vida de ultratumba, los judíos no tienen vida de ultratumba. Allá donde de Dios en principio no se puede decir nada, ni siquiera su existencia. Aparte que en hebreo no hay verbo ser, ni verbo existir. El dios de la zarza ardiente dice a ni, a ni. Cuando le pregunta a Moisés quién eres, dice yo soy yo, 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 yo. Entonces, digamos, ¿qué es todo provisional? No, hay una ley, la ley está clara. La ley es que no hay nada sagrado salvo la vida humana. Y que todo aquello que pueda poner en peligro la vida humana, que pueda llevar, digamos, a que tú asesines a tu prójimo, a tu próxima. Tampoco se plantea en el prójimo es todo el mundo, incluso nuestros enemigos. Eso es cristiano, pero no es judío. Nos basta, digamos, con decir que al prójimo, a tu vecino, al que está próximo a ti, no le tienes que matar para empezar, pero no le tienes que robar, no le tienes que quitar a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se plantea en un momento dado. Y eso es un hallazgo. Eso es la supresión de los sacrificios humanos. Dios quiere misericordia y no quiere sacrificios, ¿no? Eso es lo que... Y bien, eso ha servido históricamente para forjar una determinada... identidad, que es la identidad judía. La identidad israelí es algo más que eso, digamos. Es una identidad política que se forma sobre la base de los judíos sobrevivientes a Shoa y los judíos que han ido de Europa, de Rusia, de Galicia, de los judíos orientales. Y ahora, digamos, es una nación. Entonces, nadie quiere ser una nación en Europa en estos momentos. O sea, todos dicen, ¿cómo estos cabrones quieren ser una nación? Y sobre todo, aquí lo que queremos es vivir en paz con todo el mundo, incluso con los yihadistas, son nuestros hermanos. Y ¿cómo estos cabrones quieren seguir luchando? Entonces, los que no quieren la paz son los israelíes. Ayer un señor que se llama Pedro Simón en el país decía, ¿quiénes matan niños? Los israelíes. Israel mata niños. Israel mata niños, quiere decir, los judíos matan niños. O sea, la ambivalencia de Israel son los judíos a la vez. Y los judíos matando niños no te digo nada. Es decir, toda tradición antisemita y antijudía es un judío matando niños. Habrán matando o intentando matar a Isaac. Los judíos crucificando a Santo Dominguito del Val para celebrar la paz. O sea, cada dos por tres en Europa vuelve a emerger el antijudaísmo con una fuerza, el antisemitismo. Una fuerza terrible. Ya no hay nazis, pero antisemitas están debajo de la mesa. Yo tengo entendido que el acertio judío, que es el converso, la impresión que se hace aquí, es un proceso complicado. Digamos, en el judaísmo hay tres ramas fundamentales. En principio están los ortodoxos, donde la conversión es larga, difícil, penosa, etc. Están los masortíes o conservadores, que a pesar de su nombre de conservadores son mucho más flexibles, digamos, que los ortodoxos. Son de origen centroeuropeo, el REFMEI, etc. Y después están los reformistas, que es la rama a la que yo pertenezco. Mi conversión me dice reformista en Estados Unidos. Es la rama mayoritaria en Estados Unidos. En el reformismo, por ejemplo, la conversión es algo mucho menos ritualista, mucho menos rígido. ¿Por qué? Porque se supone que la conversión es algo que dura toda la vida y no es un acto puntual. Entonces, quiero decir, se trata de, la compresión es de un inicio, donde a los varones se les exige efectivamente, se les exige la abritmidad, se les exige la circuncisión y se les exige el dominio del hebreo, etc. Y el dominio, vamos, un dominio no de especialista, ni mucho menos, pero que puedas leer los textos canónicos en aquel lado, en la sinagoga. Gracias.